Estimados socios, colegas y amigos, tenemos el agrado y el honor de presidir a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen durante los próximos dos años, en los que esperamos retomar nuestras actividades normales después de esta larga contingencia, así como reforzar la educación de todos nuestros agremiados. Estamos muy entusiasmados y sabemos que mantendremos este entusiasmo durante nuestra gestión, teniendo en mente el servicio a nuestra querida agrupación, por lo que estamos aquí para presentarnos. Cedo la palabra a mis compañeros para su presentación. Soy el doctor Salvador Amézquita Pérez, presidente electo de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Actualmente me desempeño como jefe del área de Radiología e Imagen del Hospital Central Militar, donde además fungo como jefe de curso de Radiología e Imagen y del curso de Radiología Vascular e Intervencionista. Yo soy el doctor Alejandro Eduardo Vega Gutiérrez, soy el secretario general de la mesa directiva en este periodo 22-24. Yo soy médico radiólogo egresado del Hospital General de México y tengo un curso en alta especialidad de resonancia magnética egresado del Hospital Ángeles del Pedregal. Actualmente me encuentro laburando como jefe de servicio del Hospital General de México, del área de Radiología e Imagen y profesor titular del curso de Radiología e Imagen por la UNAM, así como también laboro en el área de resonancia magnética del Laboratorio Médico Polanco. Hola, soy el doctor Mario Osorio Valero, actual tesorero de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Soy médico radiólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Actualmente me desempeño como jefe del servicio de tomografía de este mismo hospital. Hola a todos, mi nombre es Juan Ricardo Salazar Palomeque, soy actual secretario de actas de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen en este periodo 2022-2024. Yo soy médico radiólogo egresado del Hospital General de México con especialidad en imaginología del sistema musculoesquelético formado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente trabajo como jefe del servicio de resonancia magnética en Z-Scanner México. Soy el presidente en funciones de la Sociedad Mexicana de Radiología. Soy la doctora Araceli Cabanilla Segura, médico radiólogo egresado del Hospital Clínica Londres Grupo Z-Scanner. Laboro actualmente en esta noble institución, Grupo Z-Scanner. Además, soy profesor titular desde hace cinco años del posgrado de Radiología e Imagen del Sistema Musculoesquelético en Grupo Z-Scanner. Los invitamos a todos ustedes a nuestra primera actividad académica como mesa directiva, que es el vigésimo primer curso internacional de ultrasonido, de lo básico a lo avanzado, donde contaremos componentes internacionales y nacionales. Los esperamos. Recuerden que durante el curso también tenemos los trabajos electrónicos. Los trabajos electrónicos la mayoría son hechos por nuestros médicos residentes. Los médicos de su sede, de la sede de usted, de mi sede también. Entonces tenemos que apoyarlos, tenemos que ver lo que está haciendo nuestro médico, porque es el médico del futuro, es el radiólogo que a lo mejor me interesa contratar. Necesitamos valorar lo que están haciendo, porque también nos van a brindar ideas para tratar de duplicarlas en nuestro hospital. Cosas interesantes que están haciendo, inclusive casos clínicos difíciles, cómo lo resolvieron y cómo lo estamos viendo desde el punto de vista de ultrasonido. Recuerden tomarse un tiempo y vamos a ver nuestros trabajos electrónicos que hacen nuestros médicos. Los invitamos a participar en nuestro concurso quiz de nuestro curso de ultrasonido, donde ustedes podrán poner a prueba sus conocimientos y también participar por alguno de los premios que tenemos para los primeros lugares. No lo olviden, para el siguiente curso anual de ultrasonido a celebrarse en el mes de septiembre, que es el primero presidido por esta mesa directiva en este periodo, es importante también que se acerquen a la exposición comercial. Es importante conocer cuál es la oferta de nuestros distinguidos patrocinadores. Esto ayudará a mejorar nuestra actividad al reconocer qué es lo que tenemos disponible de manera comercial. No lo olviden, los invitamos al curso. Esperamos contar con su apoyo, ya que uno de nuestros objetivos es favorecer la convivencia entre los socios y la mesa directiva, para fortalecer a nuestra organización. Muchas gracias.